Germán Elvira, candidato del PT en el Distrito 6, ¿cuál es el principal problema que tú le ves a este gobierno de Mario Marín o al Congreso del Estado actual, la legislatura, que está dominada por el PRI? Creo que la respuesta, Arturo, es evidente. La posición de Mónica Barrientos determina que hay una dependencia directa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el silencio es un silencio absoluto en donde no permite el intercambio de ideas para beneficio de la sociedad. Eso es otro de los puntos que tenemos que promover. Coincido totalmente con Mario en el sentido de que es necesario promover una independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y vamos a tomar acciones concretas para demostrar nuestra realidad en cuenta pública, en el ejercicio del gasto de todos los ayuntamientos. ¿Cuánto realmente se está gastando el ayuntamiento y el gobierno del Estado? ¿Y cuáles son las acciones en beneficio de qué grupos? ¿Grupos sociales o un grupo que exige poder, poder, poder y más poder? El llamado casiquismo. Mario Riestra, ¿cuál es la principal crítica que le haces a esta administración estatal o al Congreso del Estado, a la legislatura actual dominada por el gobernador Mario Marín? Yo la verdad es que tengo diversas críticas al gobierno de Mario Marín y las he venido expresando constantemente. En primer lugar, la corrupción, como ya habíamos mencionado. En segundo lugar, el fracaso de la política económica marinista. Hace 10 años el Estado crecía al 8 al 7 por ciento. En 2009 el Estado creció al menos 9.4 por ciento. La concentración del poder. Realmente en Puebla no tenemos una democracia efectiva. No hay una división real de poderes. Mario Marín controla el 63 por ciento de la Cámara de Diputados a través de su bancada, del PRI. Y es por eso que su dedo es realmente quien gobierna. Pero mi crítica más incisiva sería la que está vinculada con la pobreza. Puebla es el tercer Estado más pobre a nivel nacional, por encima de Oaxaca. Y si revisamos quiénes han sido los responsables de combatir esa pobreza, nos encontramos con hombres como Javier López Adal, Alejandro Armenta, Jorge Estefan Chidiac, que son ellos los que ahora vienen a proponernos una serie de soluciones a los problemas que Puebla ha venido enfrentando 81 años. Y que mi pregunta obvia sería, bueno, si tienen la solución, si ahora nos la quieren proponer, ¿por qué no la implementaron cuando tuvieron a su cargo esa dependencia, la CEDESOL? Obviamente el tema de la pobreza es un tema indignante para todo poblano. Duras críticas, muy duras críticas de Mario Riestra. Mónica Barrientos, ¿qué tienes que decir ante tan duras críticas de Germán Elvira y de Mario Riestra? ¿Cómo o qué argumentos das para defender a este gobierno estatal o al Congreso local, la legislatura dominada por el PRI y de la que tú formarías parte? Mónica Barrientos, ¿qué tienes que decir ante tan duras críticas de Germán Elvira a Germán Elvira del PT? El gobierno del Estado ha pasado en los últimos seis años de recibir alrededor de 29 mil, 30 mil millones de pesos. Ha crecido su presupuesto muchísimo dinero, 50 mil millones de pesos. Como diputado, ¿qué harías para cuidar ese dinero? Tenemos que promover primero la transparencia. Si no hay transparencia, observamos el fenómeno de Mónica. Hay silencio absoluto. Si no hay independencia entre poderes, hay la aprobación directa a la cuestión de no atender demandas sociales. ¿Qué acción debemos de tomar? Nosotros somos y representamos una izquierda progresista. Se nos ha tachado de contestatarios, pero ahora queremos ser una izquierda propositiva. Independencia, revisión absoluta de gasto público y la atención directa para las necesidades sociales. Como apuntaba Mario, hay que analizar cuáles son las esferas predominantes de miseria, cuáles son las esferas predominantes de corrupción. Y hay que atender los rubros que demanda la sociedad. Reitero, educación pública, salud, seguridad pública. Todo eso nos va a llevar a generar las condiciones que los empresarios, que toda la economía demanda en nuestro país. Al generar empleo, generamos riqueza. Entonces, hay que atender que el presupuesto se ha incrementado. Se ha incrementado el nivel de corrupción y se ha incrementado la riqueza absoluta desmedida de un sector de gobierno. Ya basta. Mario Riestra, ¿qué harías tú como diputado para controlar, para cuidar ese presupuesto que se ha disparado en los últimos años? El gobierno de Puebla hoy tiene alrededor de 50 mil millones de pesos y crecerá seguramente en los siguientes 3 o 6 años. Claro. Bueno, la Alianza Compromiso por Puebla afortunadamente ha sabido amalgamar lo mejor de todos los partidos. Y en ese sentido, nosotros tenemos dos líneas de acción. En primer lugar, la eficacia nuevamente en el ejercicio del presupuesto público. A mí me gustaría implementar, como ya sucede en otros países latinoamericanos de vanguardia, un sistema de presupuesto por resultados, de tal forma que podamos evaluar a todas las dependencias y todos sus programas y podamos ir premiando por medio de mayores presupuestos aquellos programas que demuestren un mayor impacto y una mejor eficacia. Y esto le daría además a las dependencias incentivos positivos para incrementar su desempeño. Y por otro lado, el tema de la transparencia que comentaba Germán es importantísimo. Y en ese sentido, yo tengo diversas propuestas de reforma de ley que implementar. Instaurar en Puebla el servicio profesional de carrera nos daría a todos los servidores públicos incentivos diversos a transparentar su gestión y a tener un mejor desempeño. Darle autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, que actualmente depende directamente del gobernador del Estado y que por obvias razones no se convierte en un buen policía anticorrupción. Darle nuevamente también autonomía a la Orfice, al órgano de fiscalización, que es un garrote político que premie y castiga a los municipios y no realmente revisa el ejercicio de su presupuesto. Y hay que darle también, y aquí probablemente coincidamos diversas fuerzas políticas, una autonomía real a la Comisión de Acceso a la Información. Muy bien. Mónica Barrientos, ¿cómo tú podrías amarrarle las manos en el sentido del gasto al próximo gobernador? ¿Cómo cuidarías este presupuesto de 50 mil millones de pesos del que ya goza la entidad? ¿Cómo cuidarías este presupuesto de 50 mil millones de pesos del que ya goza la entidad? ¡Gracias!